Por el amor que existe entre nosotros Te quiero y eso es felicidad Quiera Dios que nunca en nuestras vidas Suceda una traición porque vamos a llorar Corazón está unido con el mío Están clavados con la lanza de cupido Porque me quieres, porque te quiero Hoy me doy cuenta que lo nuestro es lo más bello Eres bonita y eres hermosa Con ese cuerpo seductor tú eres mi diosa La que me llena, la que me encanta La que me quita las penas y a mí me mata Música Por el amor que existe entre nosotros Te quiero y eso es felicidad Quiera Dios que nunca en nuestras vidas Suceda una traición porque vamos a llorar Tu corazón está unido con el mío Están clavados con la lanza de cupido Música Porque me quieres, porque te quiero Hoy me doy cuenta que lo nuestro es lo más bello Eres bonita y eres hermosa De mi jardín eres tú la pulida rosa La que me llena, la que me encanta Gracias al cielo por tener tan linda esposa Música 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 Música